Buenos días, mis queridos hermanos dominicanos y parte del mundo. Mi nombre es Ángel Martínez y estoy de nuevo con usted en vivo para enumerar algunas injusticias que se están cometiendo en República Dominicana, en especial en Montecristi y Villavasque. Vengo a hablarle porque ayer se arretaron a siete campesinos. La prensa no habla de eso. La prensa dominicana no habla de eso. Cuando yo dije ayer que se arretaron siete campesinos porque un senador del PLD fue al cuartel y le dio orden a la policía, miren, arresten a todos estos campesinos. Nadie lo creía. Inclusive había dominicanos que me decían, ¿y esta noticia quién la confirmó? Y nadie. Así está República Dominicana. Porque tienen ese país de una manera tal que el arresto de siete infelices campesinos no le importa a nadie, a la prensa no le importa, no hay ningún periodista con esta noticia, a eso no le importa a nadie. Pero a mí sí me importa. Pues de los siete campesinos, ayer yo, que casi tengo rota la garganta, me soltaron seis. Hablé hasta con el Papa. Eso es un decir. Pero hablé con todo el mundo. Con la policía, con el jefe de la policía, con quien no... Bueno, lo cual es que me soltaron seis y dejaron a Nango preso en Montecristo. Les voy a decir la historia de Nango. Nango es un agricultor que hace un año tenía una parcela sembrada de lechosa y de ajíes. Pero el senador, el poderoso senador Heinz Bielu de Montecristo le metió tractores y le tumbó la cosecha. Oigan esto. Le tumbó la cosecha con tractores y con gente que tumbaron todos los sembrados. Pues Nando, Nango, que es Nango que le llaman, hizo una denuncia de esto. Eso se quedó así. Porque en Montecristo y en Villa Vázquez hay dos jaques hay dos superhombres que mandan en esa parte de República Dominicana. Ese es un gobierno paralelo. El diputado Bernardo Alemán de Villa Vázquez, el diputado Bernardo Alemán y el senador Heinz Bielu en Montecristo son los reyes y son los presidentes de esa parte de República Dominicana. Ellos son los que dictan la ley ahí. Entonces a Nando, a Nango lo dejaron preso. Vamos a ver de qué lo acusan. Vamos a ver. Porque yo estoy esperando que la policía de Montecristi que ha maltratado a Nango porque ya me me llamó un preso que salió de la cárcel y lo comprobé con ciertas informaciones cruzadas de que han maltratado a Nango. La policía de Montecristi. Ahora nadie habla de eso. Nadie habla de esos pobres campesinos que están sufriendo el acoso de estos dos superhombres de Dominicana. Entonces, yo estoy esperando, yo estoy esperando a ver de qué lo acusan. Seguro que le van a llamar un caso de terrorismo o le van a decir que el hombre quemó un carro al lado de la casa de Danilo Medina o algo. Algo se van a inventar porque de algo tienen que acusarlo a este campesino. Yo estoy un poco incómodo porque yo quisiera ahora estar en el cuartel de Montecristi con una pancarta diciendo que por qué tienen preso a Nango. Pero voy a llegar allá. Ayer yo hablaba con el oficial en el cuartel y le decía al oficial oficial pero ¿y de qué ustedes están acusando estos siete campesinos? Ah no, porque el senador Heis Bielu dijo que había que arrestarlo. Por eso fuimos y estamos buscando a otro en una lista así de campesinos. Entonces yo quiero llamar la atención al presidente y a Luis Abinader. Luis Bernardo Alemán es un diputado de tu partido Luis y déjame decirte una cosa Luis Abinader nosotros estamos investigando la muerte del pollero si ustedes no se recuerdan en el 2008 que lo asesinaron en Villavasque nosotros tenemos esa investigación casi terminada ustedes no se acuerdan en el 2008 que asesinaron a metralla limpia a tres personajes en Villavasque y lo único que se hizo fue allanar la casa de Bernardo Alemán eso fue lo único que se la allanaron y no se encontró nada eso fue todo Bernardo Alemán tú eres diputado del PRM pero la justicia es la justicia hermano y estamos así de terminar la investigación de la muerte del pollero en Villavasque que de eso tampoco se habla impunidad asesinato impunidad Dios mío que desgracia tiene la República Dominicana con estos bandidos asesinos en el poder que desgracia le ha caído a este hermoso pueblo de este planeta con estos vagabundos en el poder al presidente Danilo Medina pues señor usted tiene usted tiene todo en la mano investigue estos dos elementos Heys Bielu es dueño hasta de morros de Montecriti ese hombre dueño de toda la tierra de Montecriti y el campesino que no le venda o que no se le entregue pues le hacen un caso como están tratando con estos infelices campesinos que ahora quieren hacerle casos criminales en el cuartel policial de Montecriti para quitarle su terreno y hay mucha gente en República Dominicana que no cree lo que yo estoy diciendo anoche me decía una dama y eso es verdad lo que está pasando en Montecriti está reviviendo ustedes se acuerdan el asesinato de Mamá Tingó en el gobierno de Balaguer ustedes se acuerdan esa señora San Martín pues está reviviendo eso en Montecriti y en Villavasque donde hay dos hombres que tienen bandas y que dominan esa área y que nadie se atreve a hablar de ellos cuidado si la prensa se atreve a hacer un reporte de esto que yo estoy hablando cuidadito porque yo he revisado la prensa en República Dominicana y para ellos no es noticia que arresten siete infelices campesinos y que otros anden escondidos en el monte por temor a que la policía de Montecriti lo arresta lo arresten para la para la prensa de República Dominicana eso no es noticia ayer lo que pasó en Montecriti si ustedes los dominicanos siguen callados por miedo porque es un terror que hay en Villavasque y en Montecriti para el que hable en contra de estos dos poderosos de todos dioses del crimen el diputado por el PRM Bernardo Alemán si Bernardo casi tenemos cierta investigación contra ti así estamos terminándola y aunque en Dominicana no nos van a escuchar porque ahí no nos escuchan ahí creen que nosotros somos mentirosos que nosotros somos agitadores que nosotros ahí creen de todo en República Dominicana de nosotros pero por lo menos internacionalmente lo voy a ustedes saben a qué y no le voy a meter una pela a ustedes porque ustedes son dioses en República Dominicana pero por lo menos con las instituciones de derechos humanos ustedes están quemados porque ayer toqué la puerta de una institución una ONG y parece que me va a complacer y vamos a integrar una comisión para yo darle todos estos expedientes de Villavasca y Montecristi que no rayan la impunidad no que el gobierno no quiere que se destapen porque lo que está pasando en Montecristi y en Villavasca es un desastre con estos dos dioses ampañados y protegidos por el gobierno del PLD no crean que ustedes van a poder enterrar a estos campesinos para quitarles su tierrita no 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 crean y quizá ustedes piensen que yo estoy votando pluma de burro como me dijo uno ayer que yo estaba hablando pluma de burro sí pero por lo menos le estoy diciendo a varios millones de personas que me escuchan y que me ven de que ustedes están cometiendo un atropello de lesa humanidad es decir que yo estoy esperando que hoy la corte de Montecristi la policía de Montecristi le pongan cargo a este campesino a Nango yo estoy esperando eso que Dios lo bendiga y yo difícilmente ustedes me podrán callar porque no creo que lo podrán no 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 creo no creo que me puedan callar entiende y a la prensa dominicana a los directores de periódico mis felicitaciones por ustedes callar estas verdades estas verdades que nosotros estamos desenterrando de la vista de todos los dominicanos que hoy callan estos atropellos contra el pueblo trabajador muchas gracias gracias